La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Diz Agarro paleta y baja Eso va a ser un carrerón, señales Es el Cholo de la Juana Garañón por el carril izquierdo Le da ventaja, le da paleta a la Juana 3R ¡Eh, güey! ¡Eh! ¡Eh, güey! Amarrado, chico Amarrado, mire Amarrado Amarrado ¡Corre! Amarrado, chico Amarrado, chico Amarrado, chico Les he compuesto corridos a las yeguas más ligeras A los caballos más finos, a bonitas parejeras Por primera vez le escribo a un invicto en las carreras Es de un águila famosa, con la yeguita del ocho No representa gran cosa, corajuro como pocos No conoce la derrota, menos el sabor a polvo Al cantina, hacia el padrinón, a chinaco, a la mojita Con el camaro van cinco, a la menea, a la lolita Que va siete el chiquitín Son ocho con la angelita Del rinco a los estadales, algunos guardan silencio Hay quien se come las uñas Pompas que cruzan los telos, la mania de este potrillo Que siempre llega el primero Cronometrazos, victorias Este es el otro más lindo Van a diseñar los retoques De la vacanza que es cualquier Sienta, sienta Sienta, sienta Para que no vaya a ver ¿Ves? 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 No se ve Ya 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 De la baja esta victoria, se despide con honores, del señor Isidro Ramos, la herradura y seguidores. En 2010 el registro, de 15 meses, su cumpleaños, su propietario es un lito, a donde se lo llevaron, se fue con récord invicto. El chiquitín del estado.